Chicos, bienvenidos a este nuevo vídeo, estamos en Clash Royale después de un largo tiempo, bastante, un largo tiempo hace meses que no subía este juego Ya porque no lo apoyaban mucho, pero bueno, me decidí a subirlo otra vez, lo iba a subir con un amigo Pero no se pudo porque la grabadora por alguna razón no graba la llamada de Discord, no graba la llamada de WhatsApp Entre otras plataformas de llamada y comunicación por voz, etc. Pero bueno, en este vídeo vamos a abrir algo que quería abrir, quería abrir en muchos vídeos Vamos a abrir el cofre del rey legendario, vamos a ver A ver qué trae, ¿no? 3.700 de oro, muy bien Nuevas cartas, no, mentira, una mejora Ahí estamos Pues sí, recluta reales Perfecto, espero irme, bueno, aquí debe tocar ajuro, una legendaria, ajuro, ajuro Esqueletos que no sirven para nada, gracias Basurita Ok, basurita, me están dando más basura de la que yo quiero Aunque esta torrita no está tan mal, cohete, ok Chicos, ahí está nuestra legendaria Quiero ver qué es, quiero ver qué es Chicos, cierren los ojos Vamos a ver Nos salen dos legendarias, chicos, a ver cuáles son Que ningún otro Y vamos a las partes Bueno, después de esto Nos vamos a equipar por, esto está claro Voy a ajustar un poquito más mi mazo Ya que está un poquito feo Feo, dirán, ¿cómo que feo? Digamos que está un poquito mal arreglado Mal acomodado Entre otras cositas Vamos a acomodar una cosita de aquí Del mazo Ya vamos a ir con las partidas Solo que necesito saber qué poner en este mazo Todo guapo Entre medias Bueno chicos, habrán visto ese pequeño corte Perdón, es que hubo problemas técnicos Pero vamos a seguir con las partidas Así que vamos a abrir Este cofre de coronas Nada de importante Bueno, voy a mejorar Unas cositas aquí No, aquí no Ah, mira El Touchdown Amistoso 12-2 Este Esta segunda parte Del video La estoy grabando Hace algunos días Espejo que no lo uso Pero bueno Vamos a mejorar Este Eh, chicos He mejorado Entre medias mi mazo Creo que está bien Eh, cosa de Lexil 3.4 Está bastante bien Tiene cosas Bastante potentes Pero bueno No importa Yo iba a grabar con un amigo Pero no se pudo Por algunos Problemas Que tuvimos con el Discord Y con la grabadora Que, o sea No graba el audio Y eso Ok Vamos a meterle este Le metemos este por aquí Ok No me lo creo Eh Le metemos el Mago de hielo Estos esbirros molestos Típica distracción De los esqueletos Pero no importa Eh, que lo acompañe este Es una buena combinación Ok Le metemos la bola La bolota de fuego Perfecto Perfecto Ok Llega el mago Y le da Alguna que otra bolita Ok Llegamos con esto Una descarga Para distraer Perfecto El cazador Es muy hábil Contra Contra Los dragoncitos Perfecto Aunque el cazador Me parece Como que un poco caro Para el elixir Que gasta Pero tiene bastante potencia Esto es lo bueno Pues mi compañero Podría lanzar Ese peca Y bueno Ok Vamos a distraer Con esto Y esto Perfecto 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 Quiero lanzarle El bombardero Vamos 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 Carga Perfecto Bombardero No me lo creo Ese cazador Espero y el cazador No ataque mucho Perfecto Perfecto Perfecta combinación Chicos Perfecta combinación Uff Uff Lo que se está llevando Lo que se va a llevar Perfecto 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 No 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 tengo elixir Que le meta La valquiria No se la metió No le metió La valquiria El amigo mío Pero que tonto es Es que no se Por que no le metió La valquiria Yo no se Le voy a meter La bola Para asegurar Y mi amigo Se fue No se porque No esta reaccionando Ok Le metemos Descarga aquí Le metemos Este golem Por aquí Tampoco estoy tan mal Le voy a meter Estos esqueletos Por aquí Ahora Le voy a meter Tengo ganas De meterle La bolita De fuego Pero No No se la voy a meter Ok Bolita Perfecto Perfecto No no Ni del todo Perfecto Bueno Bueno nos ganaron Partida mala El compañero No sabía jugar Pero nada No sabía Defender No No Chao Eres un noob Eres un noob Solo eso lo dirá El compañero Que era Un noob Solo eso Voy a arriesgarme Y a ver Que tal El mazo Esta en solitario El otro duo Y esta en solitario Quiero ver Que tal esta No digo que este Tan potente Pero tampoco Digo que este Tan mal Digo yo Su torre es nivel 7 La mía 9 Yo juego mucho Más que todo En 12-2 Lol 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 Ahora como para ese pk Yo no lo sé Tengo que parar ese pk Adiós Lo malo del pk Es que si tiras un buen duo Como estos dos Este maguito Y Y este Es un buen duo Cuando lo metes Así Y todo eso Ok Yo no tengo Para defender Esto No me tira Si Si tengo Ok Perfecto Le hizo bastante daño Pero ahora Es mi turno Pinches esbirros No llegaron Pinches esbirros Pinches esbirros Que no llegan Ok Arqueras Molestosas Ok Después de que matemos Las arqueras Le voy a meter Ahora Le metemos Mi combinación Más bolitas Y lanza algo Si Lanzo esto Y ahora Yo le voy a lanzar Estos Esqueletos Por aquí Esto por aquí Lanzo los esqueletos Le lanzo al maguito Ok Le lanzo esto por aquí Para una pequeña distracción Para que el P.E.K.K.A. Para que el P.E.K.A. No llegue No, 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 no Si el P.E.K.A. Me llega a golpear En serio Adiós Casi me golpea Casi el último golpe Es que no sé Mi mazo Creo que sí está Un poquito flojo De potencia Le falta potencia A mi mazo Eso sí te digo Que le falta potencia Pero es que no sé Chicos Recomienden mi mazo O algo Que no, no No sé qué poner Adiós Chao No me lo creo Ok Le voy a enviar Este un regalito Para él Esto por aquí Defendemos Defendemos No me lo creo Es bueno ¿Eh? Uf Ok Le voy a meter Esto ahora Bueno Ok Le meto esto por aquí Arquera afuera No, 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 no Pues sí Tengo que mejorar Mi mazo Chicos Después de mucho tiempo Pues Estoy mal jugando Jugando Clash Royale Pero bueno Si quieren que traiga más Clash Royale Dejar un buen like Suscribirse Y activar la campanita Porque si quieren Traigo más Pero lo malo Es que no sé Qué más oponerme Porque Desde tanto tiempo Que no juego Pues Se me olvidó Se me olvidó Qué mazo tenía Bueno Iré viendo A ver Cuál es el mejor Por ahí Y sé que mi mazo Está algo flojo Pero bueno Espero que les haya gustado Esto Abrimos el cofre Del rey Que está por aquí Cofre del rey legendario Abrimos este Nos tocaron No, bueno Elegimos las cartas Que queremos Y abrimos este Cofre De rey legendario Que vale 2500 Que más Por cierto También voy a hacer Un torneo De gemas Cuando Bueno Torneo Un torneo Aquí Normal Un torneito Aquí De dar torneo De 100 gemas Sí Primero voy a empezar Con 100 gemas Después voy a empezar Con 500 Y así sucesivamente Eso depende De cuántas Gemas ahorre Y todo eso Pero bueno Chicos Espero que les haya gustado Y Hasta la próxima Chao Chau 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 Chau